Muy buenas tardes, nos vemos aquí una vez más en este canal, en mi canal, es mío, tiene mi nombre por ahora, vamos a inventarnos un nombre entre todos. Bienvenidos hoy, 8 de junio, tenemos un tema que me encanta, un tema que me encanta, algo de derecho, yo que soy abogado, pero el derecho lo he dejado a un lado, he dejado el derecho a un lado, ejerciendo otras profesiones, pero este tema siempre me ha apasionado, el derecho internacional, y le voy a entrar rápido, rápido a esto. Señores, que boche, que boche, nos ganamos, un aplauso a Nicaragua, nos ganamos un boche, así se trabaja, así funciona un país, así funciona un país, la República Dominicana debería aprender de Nicaragua. Y todo esto no lo tienes aquí, es porque ves revisando las redes, por todos lados, tú llegas con un tema y cuando el tema cambia a la media hora, a la media hora el tema cambia. Así que por favor, buenas tardes, vamos a suscribirnos todos, esperemos que compartan, que les guste cada entrega, pueden darme sugerencias, estamos abiertos a sugerencias, todas las tenemos anotadas, un saludo a todos nuestros televidentes ahora, y los que nos verán después por las redes, por favor, suscríbanse, apóyennos. Pero vamos a entrar rápido, ahí yo dije, felicitando a Nicaragua, señores. Yo soy dominicano, y a mí, mi país siempre me, imagínate, el patriotismo siempre enerva la sangre, pero cuando veo situaciones que pasan como las que están pasando últimamente en esta nación querida de Dios, uno dice que las cosas deberían de ser mejores, de por Dios, este hombre, este canciller que ha puesto a Binader ahí, ¿de dónde fue que lo trajo? Este hombre no sabe nada de lo que está hablando, este hombre se ha puesto adelante de una comisión para el asunto haitiano, y no han partido los haitianos. Tenemos que dejarle la zanja, tenemos que dejarle el canal, tenemos que dárselo todo a los haitianos. Claro, los haitianos se merecen todo el respeto y el derecho por parte de nosotros, incluso hasta los que vienen ilegales, se merecen nuestra ayuda humanitaria. Pero ustedes de allá, y nosotros aquí, y los que están aquí, regularizarlos, sea un millón, sean dos millones, lo que sea, pero tiene que haber una línea, y hay unos límites. Y eso es lo que la República Dominicana, el país más de doble moral que yo he visto en la faz de la tierra. Entonces eso es lo que es un país de doblez de corazón, con una visión taína todavía. Esto yo lo pensé y esto me dio a mi miedo, esta visión taína que tenemos nosotros, esta visión tribal. Entonces cualquiera cree que es regional, pero es así, de tamañito, es de tamañito, es lo que abarcamos nosotros. El país que ya debería estar en los arbores del desarrollo, por la producción que tiene. Y con una pequeña, un pequeño ataque a la corrupción, sería un país rico de verdad. Pero señores, los haitianos nosotros no han partido, no han partido, no han dado un puntapié, siempre. ¿Por qué? Porque tienen una buena batería de lobistas internacionales. Que nosotros nunca hemos podido preparar, no ha habido, no ha habido, República Dominicana no ha visto un buen canciller. Que alguien me diga uno, un canciller que se haya afajado por la República Dominicana. Como lo hacen otros con sus países. Este hombre salió por una comisión y dice que no, que los haitianos están bien. De verdad no entendemos, oye, puede que estén bien. Pero después salta el presidente y dice que no, que todavía eso está trabajando. Pero no solamente eso, el pobre, el pobre canciller ha puesto, Roberto Álvarez, ha puesto un huevito. Pero ahora puso un huevo de avestruz, una cosa inmensa. Un mega huevo. Y es infringir uno de los principales principios del derecho internacional. La injerencia. Yo recuerdo cuando yo pasaba por un sitio, iba para el trabajo, a ejercer mi profesión. Iba siempre caminando por un lugar y veía esto que decía, un letrero muy llamativo para mí. Porque decía, señor, ayúdame a no meterme en lo que no me importa. Y eso es lo que ha hecho la República Dominicana. Vamos a decir, no porque no le importa lo que pasa en otros países. Si no, porque usted no tiene que meterse en los asuntos de otro país. Vamos rápido a ver algo aquí. A ver algo aquí. Sobre el derecho internacional, los principios fundamentales, principios básicos. El derecho internacional público. La coexistencia pacífica. Coexistencia pacífica. Forma de convivencia entre estados con diferentes sistemas políticos. O sea, hay que convivir con el comunista, con el socialista, con el demócrata, con el socialdemócrata, con cualquiera. No, no, vamos a no mencionar todo eso. Económicos y sociales. Hay que vivir con el rico como con el pobre. Como hacemos nosotros con Haití. Sobre la base de que todos reconozcan y respeten el derecho internacional público. La igualdad soberana. Todos los países son iguales. Al igual que los seres humanos. Que todos tenemos los mismos derechos. Así son las naciones. La independencia. El ser un país soberano independiente. Autodeterminación. El derecho de cada pueblo o nación de elegir libremente su régimen político, económico y social. O sea, el régimen político de cada país. Si un país decide ser comunista. Si un país decide ser socialista. Si un país decide ser, qué sé yo. No, no. ¿Cuáles son? Hay que hacer mucho que nada más se ven esto. Ese país es el encargado. Si un país quiere ser una confederación. De la comunidad de naciones. Si un país quiere ser una monarquía. Ahora mismo. Hay que respetarlo. Integridad territorial. ¿Cuándo se ha visto a la República Dominicana defendiendo su integridad territorial? No defiende la integridad de sus puertos y de sus aeropuertos. País taíno. República taína. Hay que decirnos nosotros. Integridad territorial. Que viven violando a cada rato. Derechos de conservación. Aquel que a través de los cuales los estados se provee de los medios necesarios para atender su propia defensa contra enemigos internos y externos. Nosotros no ejercemos. Pero no metemos en los otros. En los otros países de chismosos. Porque eso es lo que somos. O sea, no ejercemos nosotros nuestro derecho en nuestro país y queremos que en otros lo hagan. País de doble moral. Lamentablemente encabezado por nuestro presidente. Respeto recíproco. Usted tiene que respetarme a mí en la medida en que yo lo respeto. Y por eso es que yo aplaudo al canciller, a este canciller, Denis Moncada. Canciller de Nicaragua. Nos puso en nuestro lugar. El derecho a la nacionalización. Todos los pueblos tienen que disponer de su riqueza y de su recurso. El derecho a la nacionalización es el río en Haití. Es nuestro también. Y debemos defenderlo. Pero no. Aquí se mete el canciller nuestro. Porque hay una persona que está siendo una persona que está siendo acusada de lavado de activos fruto de una fundación en Nicaragua. Pero sucede que esta persona es precandidato a la presidencia. Pero cómo hacen aquí también que ya Danilo es el presidente del partido del PLD. Para que cuando venga Danilo, cuando vengan a perseguirlo, venga a decir Danilo que es persecución política. Es igual a lo que hacemos aquí, de doble moral. Pero ellos están arribando su caso allá. Y este hombre diciendo que tienen que chequear eso. Entonces, miren la reacción de aquí. En un tuit personal de Roberto Álvarez. Pero entonces él lo redirige a la República Dominicana. Porque eso es lo que está bueno que le pase a este presidente. Por poner gente que quieran ellos ser ellos. Porque él no sabe que cuando él es presidente, porque si le echamos la culpa a Boni Cepeda, que por ir a cantarle a Maduro, es como si fuéramos nosotros, la República Dominicana, que apoyamos eso. Bueno, pues entonces este hombre, el nombre de la República Dominicana hizo esto. Y Nicaragua protestó el lunes, enérgicamente, por las insólitas declaraciones de la República Dominicana. Y fue en el tuit personal de Roberto Álvarez. Pero está bien, él está ejerciendo su derecho de denunciarnos a sí mismo. Que condenó el domingo la detención en los últimos días de los aspirantes a la presidencia. Cada país tiene el derecho. Pero, pero, y no sabemos todo lo que quiere Abinadel con los corruptos es llegar a Danilo Medina. Es llegar a Danilo Medina. Es llegar a todos los que estuvieron a cabeza de este país, de este gobierno pasado. Es para allá que vamos, es para allá que vamos. Y se apoya. Pero tú no te puedes meter cuando lo hace otro país. Han de las insólitas declaraciones suyas sobre asuntos internos que solo concernen al gobierno de Nicaragua. Eso, ese problema es de ellos. Usted no debe meterse, metiche. Esto no puede ser. Porque es que ese señor, ese señor, al igual que yo, que fuimos a la universidad, con gracias a Dios y a nuestros padres. Estudiamos esto que le acabo de leer. Del derecho internacional. Público. Es que tú no te debes meter en los asuntos de otro. Tienes que pedirle a Dios, Abinadel. Dile a tu gente que todos los días hacen esto. Que le pidan a Dios no meterse en los asuntos que no le importen. Que atiendan sus aeropuertos, que atiendan sus puertos. Que mira como ahora se roban los cables de todos los sitios. Ahí en Barahona creo que fue que se robaron. Chimicui, el chimicui de Barahona fue para allá. Oh Dios mío. Y dónde están los vigías de todas estas cosas. Señores, vamos a ser más serios. Señores del gobierno, vamos a ser más serios. Buen boche que nos ganamos nosotros. Por esta visión taína. Este señor. Este señor dijo. El pueblo y gobierno de Nicaragua exige al gobierno de la República Dominicana. Respetar nuestra soberanía nacional. Así como los procesos constitucionales, institucionales, legales y nacionales. Que desarrollamos de acuerdo a nuestros conceptos y prácticas soberanas de Estado y de gobierno. Pero fue un boche a este hombre que fue a Haití a una vaina. Y vino con el rabo entre la pierna. Pero no pudo decir eso. ¿Por qué no dijo eso? Eso a sí mismo públicamente. Condenamos la construcción de un canal de riego por esto y por esto y por esto. Y llamamos a la comunidad internacional a que nos asistan. Ah no, no dice nada. Le da la razón a Haití. Viene, pone un muedazo. Hablando de esta gente de Nicaragua. Y mira el boche que le echan. Toda vergüenza. Toda vergüenza. Este señor. Incluso habló. De nuestros presidentes títeres que tuvimos aquí. Que hacían eso mismo. Que perseguían. El PRM sufrió mucho la persecución política. Pasó por esto. Aquí se hizo mucho. Ah, pero otra cosa. Cuando hablaba de la doble moral. Cuando algún de estos jefes de Estado en Estados Unidos. O el embajador o la embajadora que hemos tenido. Se pronuncian en contra de algo. De nuestro país. De una vez saltan los soberanos. Los patriotas. Que eso es injerencia. Ahí cuando tú la haces la injerencia. Es un acto de bandidaje. Eso que hicieron. Usted tiene que dejar que esos países resuelvan sus asuntos. Localmente. Aquí no nos chupamos al PLD. Ocho años. Ocho años dañinos. Ocho años dañinos. Y ocho años de Leonel. Malísimo también. Nos chupamos todos esos 16 años. Y tuvimos que con las armas de la democracia. Sacar a estos gángster. Con las armas de la democracia. Hay que dejar que cada pueblo. Con las armas de la democracia. Saque a los suyos. Ah pues entonces vamos a soltar también. A todos los que perseguimos. Todos los corruptos que perseguimos. Porque van a decir que. Va a venir Nicaragua. Y va a decir que. A Adán Cáceres hay que sacarlo. Porque eso es persecución. Porque atrás de Danilo. No podemos caer en esto. Tenemos que atender lo local. Tenemos que atender lo local. Señor presidente. Llévese de mí. Llévese de mí. Quítele el Twitter. Bloquele el Twitter. A cada funcionario. Hágale como le hizo a Milagro Germán. Que está callada. Que no habla nada. Debe haber una línea. Que diga las cosas en el gobierno. No la hay. Yo no sé a quién creerle. Estuve en un grupo de personas. Queridas todas. Y alguien preguntó. El toque de queda cuando es. Uno dijo a las seis. Otro dijo a las siete. Otro dijo a las ocho. Otro dijo no que es a las nueve. Otro dijo a las once. Y otro dijo no. Pero lo cambiaron. Y otros no. Lo volvieron a cambiar. Y yo dije. Eso es lo que ha provocado este gobierno. Esa confusión. Eso es lo que hay aquí. Una confusión. Es un estado de confusión. La pandemia es de confusión. Que tenemos nosotros. Una pandemia retrógrada. Que tenemos. Una pandemia taínica. Y hablo de los taínos. Llevaban un buen sistema. Político. Jurídico. Social. Económico. Por muy debajo de la curva del desarrollo. Pero nosotros no hemos avanzado. Es que a veces criticamos cosas. De países desarrollados. Miren a Suiza. Suiza es un país que no se mete con nadie. Incluso en problemas graves de la sociedad. Mantiene una posición. De. ¿Cómo se llama esto? Se me pasó. Un lapsus. Se me dio un lazo. De no intervención. O sea la política de Suiza. Aquí yo no intervengo. No intervengo en los asuntos de nadie. Entonces nosotros estamos como con un chime. Con un chime de isla. Porque eso es lo que somos. En unos isleños. No tenemos una visión globalizada. Entonces exigimos derechos. Exigimos libertades. Exigimos inclusión. Y nos metemos en los asuntos de otros. Chismosos. Muchachitas chismosos. Es lo que somos en este país. Apoyados por la gente de este gobierno. Que son los principales. Deben de callarse la boca. Callarse la boca. Señor presidente. Quítenle el Twitter. A cada funcionario. Nadie tiene que estar poniendo. Poniendo querellas. Diciendo cosas. Saliendo en la prensa. Que la procuraduría. Haga su trabajo. Callada también. A ese señor. De la cancillería. Hay que sacarlo de ahí. Ya. Un llamado al presidente. Que saque a ese hombre. Ese hombre no es amigo de este país. Dios mío. Que cosa esta. No sé. De qué más hablar. Qué otro tema tenía. Déjame ver aquí. Si tenía algo más. Si no lo dejamos aquí. Si no lo dejamos aquí. Este principio del derecho internacional. Es consagrado en el artículo 2.7. De la carta de las Naciones Unidas. O sea usted está violando. Derecho fundamental. Del derecho internacional público. Metiéndose en los asuntos. Que a usted no le importan. Deje que cada nación. Resuelva lo suyo. Señores. Ya adelanté algo. Se robaron otros cables. Presentaron las imágenes de los cables. Y ya todo el mundo sabe. Que ni fue Chiricui. Ni esos fueron los cables que se llevaron. Señores. Mire. Yo lo voy a dejar aquí. Alguien me dijo que. 20 minutos. Un video. Alguien no. Mi amigo y hermano. Oscar Ruiz. Nada. Vamos a dejarlo hasta aquí. Este caso. De. Este asunto. De este hombre. Yo me propongo. Yo será. Como. Como canciller. Usted tiene que poner a alguien ahí. Que sea ecuánime. Que no se vaya a meter en los asuntos de nadie. Hay muchísima gente preparada en este país. Pero ese hombre no. Yo no se como. Yo le creo que le voy a poner. Huevo de la cancillería. Huevo de la cancillería. Le voy a poner de nombre. A este video. Nada. Vamos a dejarlo hasta aquí. Señores. Suscríbanse. Ayúdenme. Ayúdenme de verdad. Vamos a ver que nombre le ponemos. Si cuando llegue. Falta poco para llegar a 100 suscriptores. Desde que llegue a 100 suscriptores. Vamos a proponer algo. Para ver si le cambiamos el nombre. A esto. Y así me ayudan. Me ayudan. A seguir avanzando. Queremos llegar cada vez a más personas. No por el simple hecho de llegar. Sino para hablar sobre esto. Ponme allá abajo. Que tú crees. Tú de meterse en los asuntos de otros países. Porque atacamos mucho. Cuando vienen a meterse al de nosotros. Nada. Que pasen buenas noches. Vamos a seguir. Queden bien.